¡Maria Camila! Oye, espérate. Me estás haciendo correr. ¿Qué es lo que te pasa? No llores, no llores. Cálmate. Mami, es que el asunto es ese. Es que si tú no mantienes la calma y me escuchas lo que te quiero decir, sabrás por qué te estoy hablando, mami. Mira, el único que tiene el control máximo de tu vida entera es Jesucristo. Por eso, no, no, lo que estás experimentando ahora que tú dices, Walter, este dolor que yo siento, tú no lo entiendes. Quizás ahora mismo yo no entienda lo que estás viviendo, pero yo estoy seguro que el único que te entiende es Cristo Jesús. Claro que sí. ¿Sabes qué dice su palabra? Su palabra dice, vení a mí todo aquel que esté cargado y cansado y yo lo haré descansar. En pocas palabras, Jesús es el que te hace descansar. De todo lo que estás viviendo ahora. Mira, tú lo que necesitas es una dosis del amor del Señor. Y tú no puedes renunciar porque ahora mismo te está yendo mal. No. Es ahora que tú tienes que caminar como Dios quiere que tú camines. Muchas veces has caminado, has tenido amistades y amistades que no han sido buenas. Porque las amistades que son buenas son las que te llevan a conocer a Dios en todo su máximo esplendor. Pero las amistades que te dicen, no, que vamos para la rumba, vamos para esto, vamos para lo otro. No, esas no son las amistades que Dios quiere. Por eso yo te tengo dicho a ti de que el único que entiende tu vida por completo es Jesús. Y aunque tú digas, pero ¿cómo yo hago para yo saber que Dios tiene planes conmigo? Oye, ¿cómo tú haces? Tú te tienes que acercar a Dios. Si tú le permites a Dios que él entre en tu corazón, tú verás cómo Dios comienza a cambiarlo todo. En la felicidad tuya no se encuentra en el mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No me estás entendiendo? Entonces, tu deseo, el deseo que tiene la carne dentro de ti, querer satisfacer todo lo que está dentro de ti, lo que trae es que te da tristeza y te hundes en el vacío y en la depresión porque lo que hace no te llena. Pero cuando tú llegas a Jesús, Jesús te llena. Te está hablando alguien que un día vivió una depresión tremenda y el único que pudo transformarlo todo fue Jesús. Por eso te estoy diciendo, Él quiere llenarlo todo. Por eso permítele a Dios que Él cambie y transforme todas las cosas. Yo quiero orar por ti. Le vas a dar la oportunidad a Jesús. Claro, mami, entregale tu vida a Cristo. No hay más nada que hacer. Te aseguro que cuando tú comiences a conocer a Jesucristo, oye, ese vacío que tú tienes será lleno por su presencia. Ahora la mujer amargada dejará de ser amargada, sino que estará feliz y contenta por todo lo que Dios hace. Entonces, yo quiero orar por ti. ¿Sí quiere que ore por ti? Ok, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mi hermana, Señor. Ayúdala, Señor. Ella está delante de tu presencia. Yo sé que a partir de hoy tú harás algo poderoso con ella. Señor, y que para ti no hay nada imposible. Si un día sacaste mi vida donde nadie daba un peso, tú también puedes sacarla a ella, Señor, de ese estado de donde se encuentra. Y hoy, Señor, declaro sobre su vida un tiempo de orden en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mira, apenas yo salga de aquí, voy a tu casa. Vamos a orar. Oíste, vamos a compartir de la palabra. Dale, Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo quería contarte algo. Lo que pasa es que ese mensaje yo me sentí identificada. Yo estoy pasando por una situación muy difícil. Sentí que Dios me habló por medio de ti. Tú podrías orar por mí. Claro, tienes las manos heladas. ¿Qué tienes? ¿Está todo bien? No está todo bien. Yo quiero orar. No te preocupes. Yo sé que esta palabra el Señor la permitió hoy para ti. Y sé que todas las cosas que Dios ha permitido detrás de todo eso hay un plan. Dios es bueno en construir de la nada. Construir cosas grandes. Y creo que de la nada Dios va a comenzar a construir en ti. Dale la oportunidad a Jesús. Así como te acercaste hoy diciendo esa palabra era para mí. Es porque Dios te la trajo a ti. Porque Él tiene cosas grandes contigo. Amén. Te quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Pido delante de tu presencia por la vida de esta joven, Señor. Señor, tú la conoces. Conoces el vacío interno de su corazón. Llénala de tu amor, Señor. Padre, que ella pueda, Señor, sentir, Señor. Padre, tu amor. Que pueda sentir tu presencia. Que ella a partir de hoy se levante, Dios. Para adorarte, para exaltarte. Y que ella pueda tener una experiencia tan sobrenatural que todo se ha cambiado y transformado a partir de ahora. Señor, yo declaro sobre ella un nuevo tiempo. Un tiempo, Señor, bendecido en ti. Un tiempo donde te conocerá. No se terminará este año, Señor. Y ella verá tu grande amor. Ella verá tu grande propósito en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por ella. Bendícela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, amor. Bendí, amor.